La titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, informó que San Luis Potosí continuará en semáforo rojo, por lo que las actividades no esenciales deberán seguir suspendidas una semana más. Recordó que la actualización semanal de esta semaforización, por parte del gobierno federal, toma en cuenta cuatro indicadores. En territorio potosino, tres de ellos han registrado un aumento en los últimos días. Primero es la tendencia de ocurrencia de casos, que como lo hemos observado desde la semana anterior, pues va en ascenso, de tal manera que aparecemos en rojo. La tendencia de hospitalización también hemos observado como va incrementando, aparecemos en rojo. El porcentaje de ocupación hospitalaria, que es un indicador muy importante en razón de que esa es la respuesta que tiene el sistema de salud para la atención de nuestros pacientes, está en un 20%, tanto para lo que serían unidades o camas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos, en un 20%, no lo marcan en verde, y la detección de casos nuevos, es decir, en los últimos 14 días, los sospechosos que hemos estado investigando y que obviamente han resultado positivos, con un 31%, con un incremento también marcado en rojo. En ese sentido, la funcionaria declaró que las autoridades sanitarias del Estado concuerdan con los datos emitidos por la Federación, por lo que reiteró que el semáforo continuará representando un máximo de riesgo por COVID-19. Recordó las medidas generales de seguridad sanitaria para el regreso escalonado como lo es la protección de personas en situación de riesgo, mantener una sana distancia, filtros de acceso, uso de cubrebocas, la limpieza y desinfección de superficies, el lavado de manos y alcohol en gel, así como la elaboración e implementación de protocolos de atención de seguridad en salud. En otro tema, el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López expresó su más sentido pésame por la muerte de una enfermera del Issste a causa de esta enfermedad. Es la primera persona dentro del personal de salud de todo nuestro Estado que pierde la vida, precisamente por el tema del COVID. Y sabemos que esto es muy duro. Tengo entendido que nada más éramos dos estados los que no habíamos tenido este tema, Colima y San Luis Potosí. Entonces, esto es un tema que pasa, que pasa y que es muy difícil y que también tenemos otros personales, otros más personal de otras dependencias que están llevando a cabo también trabajos de carácter esencial que se está llevando a cabo, como por ejemplo en materia de seguridad. Y también allí hemos tenido un fallecido a la fecha. Entonces, no es fácil, no es fácil enfrentar entre todos. Esta misma semana, algunos compañeros del gabinete estatal tuvieron también ya algún contagio y bueno, nadie está ajeno a que esto pueda suceder. Por ello, el gobernador hizo un llamado a toda la población potosina a seguir implementando las medidas de sana distancia y a seguir con el resguardo en casa. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.